¡Hola! Fuera de Yoigo, el mundo es muy raro. La gente no habla cuando quiere, sino cuando le dejan. ¡Hola! Puedes tener muchos amigos, pero te hacen elegir a tres. Aunque quieras a tu mamá todo el día, solo puedes decírselo por la tarde. Todos dicen que tienen la mejor tarifa, pero solo uno dice la verdad. En Yoigo hablas a 6 céntimos minuto las 24 horas, todos los días a todos los operadores. Ven a nuestras tiendas, Yoigo.